Profesor, ¿en dónde está Gabón? ¿Qué nos puedes platicar de Gabón? Bueno, miren, estamos señalándoles aquí en el mapa que aparece en pantalla la ubicación de Gabón. Gabón es un país que se ubica, decíamos, al sur de Camerún, al sur de Guinea Ecuatorial, ahí abajito de Nigeria, en el mapa, está enfrente de las islas de Santo Tomé y Príncipe, y está también en el norte y en el oeste del Congo. Recuerden que hay dos Congos, la República Democrática del Congo y el Congo Belga, en donde está su capital, Brazaville. Bueno, pues Gabón está ni más ni menos que ahí, junto al Congo Belga. Su capital es Libreville, Libreville es la capital de Gabón. Tiene una superficie de unos 267,668 kilómetros cuadrados, y bueno, su capital, Libreville, tiene aproximadamente un millón de habitantes, casi una tercera parte de lo que representa o de lo que tiene todo el país. Hay quienes dicen, bueno, incluso tiene 2.5 millones. Otros dicen, no, tiene solamente 2 millones. Bueno, en realidad, la capital, la capital de Gabón, tiene concentrado a buena parte de la población de ese país, que territorialmente es pequeño con respecto a otros, pero que tiene una gran parte del territorio despoblado. Buena parte de este país se concentra en Libreville, un país preciosísimo, un país de verdad hermoso, lleno de recursos impresionantes. Y bueno, pues la verdad, para que se den una idea, 91% de Gabón se cubre por bosque, y su exportación se basa principalmente en madera, plátano, café y manganeso. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente es el tercer país del mundo, a pesar de tener poca población, el tercer país del mundo exportador de manganeso. Nada más, pues, para que se den una idea.